¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde saca esos milagros? A Jesús le tuvo que doler que despreciasen así a su padre. No entendieron la santidad de San José ni la santidad de la Virgen. Les parecía imposible que de la vida ordinaria pudiera salir tanta santidad. Así pasa. Jesús, en Nazaret, está redimiendo el mundo en una vida totalmente cotidiana y ordinaria. Y el Señor quiere que valoremos a la gente sencilla, los pequeños detalles, la santidad de la puerta de al lado, que dice el Papa Francisco. Y hoy se celebra también San Juan María Vianney. ¿Cuántos despreciaron a ese seminarista que por las justas pudo aprobar el latín? Y sin embargo fue el gran apóstol, el gran sacerdote según el corazón de Jesús, modelo para todos los párrocos. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que sepamos descubrir en la sencillez su presencia. Que Dios os bendiga a todos.